En la primavera de 1638, las tropas de la monarquía hispánica sufrían por mantener la hegemonía militar en Flandes. Los frentes de batalla se multiplicaban y las guerras contra franceses y rebeldes neerlandeses debilitaban el poder español en la región. En este contexto, los dos grandes rivales de la corona decidieron unir sus fuerzas para ganar terreno y tratar de tomar Amberes. El historiador Antonio Miguel Jiménez nos detalla la importancia de esta operación. El plan franco-neerlandés radicaba en el ataque a dos zonas claves para la monarquía hispánica, la ciudad de Senomer, en Artois, y Amberes, en el corazón de Flandes, y el objetivo era que las fuerzas españolas se dividieran y por ende se debilitaran. Solo con no tener que oponerse a todo el ejército de Flandes al completo, tanto franceses como neerlandeses ya ganaban. Si además uno podía obtener un beneficio, bienvenido sería. El avance francés sobre de Senomer obligó a las tropas españolas del general Piccolo Minni a marchar, permitiendo a los neerlandeses tomar los estratégicos fuertes del río Escalda en torno a la ciudad de Amberes. El cardenal infante, Fernando de Austria, hermano del rey Felipe IV, tenía que actuar si no quería ver caer la plaza. Así, reunió a cerca de 7.000 hombres, la mayoría veteranos de los tercios viejos, para frenar el intento de sitio de Guillermo de Nassau con una arriesgada acción nocturna. A lo largo del 20 de junio, las tropas españolas, divididas en tres cuerpos, cruzaron el escalde y se concentraron en torno a la pequeña población de Beveren, donde cada cuerpo tomó una dirección. Por la noche, y al mismo tiempo, los defensores de los tres fuertes en torno a Calo se vieron fuertemente atacados por la artillería e infantería española, y al principio pudieron sostener el ataque, pero la dureza y la persistencia incansable de los soldados de los tercios viejos terminó por quebrantar la moral neerlandesa, desencadenándose la huida de los fuertes y cayendo ahogados muchos neerlandeses en los canales. Amberes estaba a salvo, pero no sería el único éxito de las tropas hispánicas. El ejército francés también fue derrotado por Piccolomini, perdiendo 4.000 hombres y la ciudad de San Homer. Los días de gloria de los tercios españoles aún no habían acabado, pero esa es otra historia. Hazañas Bélicas, un proyecto del debate de hoy en colaboración con Hapceo.es y Academia Play.